Bienvenidos a Come Bien, ¿cómo estáis? Espero que con muchas ganas de saber qué tenemos hoy de postre. Hoy tenemos de postre un delicioso postre frío de yogur y manzana para elaborarlo necesitaremos gelatina, manzanas, yogur natural, miel y mantequilla. En primer lugar vamos a elaborar una compota con las manzanas para ello las vamos a pelar y las vamos a descorazonar. Podemos utilizar manzanas de una sola variedad o de varias variedades diferentes eso es indiferente. También podemos utilizar en lugar de manzana pera da igual que esté madura o que esté verde como vamos a hacer compota con ellas es lo mismo. Y a continuación la picamos la partiremos en cuatro trozos de esta manera y le sacaremos los bordes y el corazón. Una vez tenemos picadas las manzanas vamos a añadir la miel y la mantequilla y lo vamos a poner 10 minutos al microondas a potencia máxima. Ya tuvimos la manzana 10 minutos en el microondas y la pasamos por la batidora y nos ha quedado esta textura. Hay que tener en cuenta que la manzana en el microondas se deshidrata y reduce bastante su volumen. La tenemos bien bien calentita y ahora le vamos a agregar la gelatina que habremos tenido previamente remojando en agua muy muy fría. Cogemos la gelatina escurrimos bien para que no quede agua y la agregamos a la compota de manzana. Y ahora con el propio calor de la compota la gelatina se irá deshaciendo la ayudamos con movimientos circulares. Cuando veamos que la gelatina se ha deshecho por completo y estemos bien seguros que está deshecha agregaremos el yogur natural. Y mezclaremos con movimientos envolventes para que quede todo bien homogéneo. Una vez que veamos que la mezcla está bien homogénea pasaremos a enmoldarla. Nosotros vamos a utilizar de este tipo de flaneras. Estas flaneras que estamos utilizando nosotros son bastante grandes pero podemos utilizar las que tenemos de toda la vida que son más chiquititas en casa de tamaño de flan que son más adecuadas para una porción. Ahora lo llevaremos al frigorífico y lo tendremos entre 3 y 5 horas hasta que la gelatina madure. Después de 5 horas en el frigorífico hemos sacado nuestro postre y lo hemos desmoldado. Ahora lo serviremos con un poquito de miel y unas hojas de hierbabuena. Lo podemos acompañar tanto con miel como con cualquier salsa que nos guste. Pero como ya lleva miel creo que es un buen acompañamiento. Y ahora le pondremos unas hojitas que le dan un toque muy fresco. Espero que os haya gustado y os dejo hoy con una frase de Tito Livio. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Un abrazo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!